¿Estás bien? Me parece muy bien. Alejandra, ¿estás bien? Rosa Concha. Rosa. ¿Qué pregunta tan? ¿Estás lista? Estoy lista, Alejandra, comadre. Estás bien fuerte, ¿eh? Recuerda que somos comadre, recuerda. Ve comiendo. Porque hemos sido solamente amigas. Ya no me distraigas. Rosa Concha. Ajá. En este medio donde te desenvuelves seguramente conoces a Doña Márgara Francisca. ¿A qué arro? La Manigüis. Ajá. Doña Lucha, chino. Ay. ¿Has visto su comedia? Sí. Claro. Espera, si todavía no es la pregunta. Ah, qué lecho. ¿Cuál de las tres da menos risa y no debería tener tanta proyección? ¡Cómale! ¿Y por qué? ¡Cómale! ¡Cómale! ¿Y por qué? Creo que alguien va a comer. Yo te aseguro que cómelas. ¿Vas a comer, eh? ¡Vas a comer! Y no me importa. No, no. Hermana, hay que ser sincera. Ana, hermana. Ya, dino, dino. Si no, ya, dino. Les dijimos clarito. Compañera, no me meto y menos, mira. Vale, con la mano santa. Con la mano santa. La mano no tan santa. ¿Vas a comer? Está. Mira, hasta está pegajosa todavía, ingeniero. Mira, ahí está. Ahí está. Ah, bueno, casi se venía. Mira, con la tres, estoy pegajosa. Ahí está. Los números. Ingeniero, ocho. ¿Y el primer ingrediente va a ser? Ocho. ¿El ocho es? Ocho. ¿Qué tenemos? Queso, ricota, cuatro. Bueno, me da mal. Adelante. Cajeta y... Te vamos a dejar que pongas las cantidades que tú quieras. Es un nueve, es un nueve, es un nueve, es un nueve, perdóname. Aquí está. Leche. Ah, la cuchara que tú. Queso, ricota, leche y cajeta. Mírale, tu joven. Muy rico, mira, yo, salven un tiburón, dejen aquí el chicle, o sea, no lo tienen. Ay, Dios. ¿Qué? Aquí con la cucharita. Por favor, queso, ricota. Ay, Enrique. Ricota estás tú, concha. Ricota, la concha. ¿Qué más me dijiste que era? Le estás echando demasiado. Leche, ingeniero. ¿Cajeta y leche? ¿Leche? Esta es mía. Sí, sí me dijeron. Yo la traje, yo la traje. ¿Cuántos días? Leche materna. Vámonos. Es calostro de Elisa en producción. Échale un poquito más. Échale bien, ahí está, es calostro del niño. Se trata de leche, yo no tengo leche. Hoy no sé en el niño de Elisa. Bien escurridita. ¿Y cajeta era, no? ¿Qué más, Adrián? Y cajeta. Hoy no sé nada, niña de Elisa, me informa la producción. Cajeta. Pero vea nada más. No la cajetees. No la vayas a cajetear, ingeniero. Aquí está, aquí está. Aquí está. No, la estás cajeteando, ingeniero. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ya está sentido. Ay, Dios. Ahora sí, tráganme con peña. Yo quiero, yo quiero. Uy. Échale. ¿Le ponemos agua o quieres que tenga esta consistencia? ¿Así la sacas, no? Saco chino, Marcelo, es saco chino. No, sí, sí. Con agüita. Con agüita, pásame el agua, por favor. Con tantita agüita. Saludos a la chica. Vamos a ver cómo te gusta la consistencia. ¿Qué tanto? Exactamente. ¿Muy líquido? Un poquito más, sí. Ay, yo creo que... Ella no la es de esa agua. Oye, se lo va a tomar ella. Ella dijo que sí, solita. Se lo va a tomar rosa. Hay que darle cuerpo al vómito, ingeniero. Hay que darle... Eso se ve bueno. Esto es un licuadito. Si te hubiera tocado un habanero... No estuvo tan mal. Un habanero. No estuvo tan mal. No es fuerte, no, o sea. Yo, 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 sí, yo soy, yo soy norvega. Te llega a tocar el habanero y olvídate de noche sexy en el hotel, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no. Fíjate que... Descargan las semillas, ven. Déjalo ahí. José, y esos ya no vuelven a salir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Un camarón? ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Patita de cerdo? No, no, las patitas son estas. ¿Qué agarró? Ah, son las patitas. Sí, son las patitas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! ¡No! ¡No! No pasa la patita. ¡No pasa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, que muy! ¿Por qué le echaste la patita? ¡Ah! Yo quería probar algo diferente. ¿Por qué le metías la pata? Desde los 12 probaste algo diferente No había necesidad Mira cómo me están llorando en los ojos Así como que cuando te acuerdas Por andar metiendo la patita, Rosa Hasta el pecho llegó ¿Dónde está el sobre de... Tócate, Rosa No, pero huele a patita Tú le preguntas a Tique El ingeniero, el ingeniero Vuelveme bonito, Rosa Sacaste dos, ¿no? Sí, dos Meta una de nuevo porque hay segunda ronda Caramba, muy bien Enrique, querido Ingeniero adorado Blanciolado Sexy, locochón ¿A quién de tus compañeras de Viva la Ví? Sacarías del programa Si estuviera en tus manecillas De mis compañeras? De Viva la Ví ¿Mujeres? Sí ¿De nacimiento? De nacimiento Ah, las patas Mujeres No puedo sacar el doc, ¿verdad? No No No, porque habita en el cuerpo de un hombre Es como ella Ella Ingeniero, ya ¿A quién sacaría? La respuesta Y si no, me das un beso Ese es el castigo O ese sería un... Porque aquí no hay que comer Mientras rejurgitas el... Mira, no No, siempre No Ingeniero, parece ser que usted tiene que comer, ingeniero No, no Sacaría Sacaría A Valeria Ay, pues que... Qué honesto Qué honesto Les encargo Gente de redes Por favor, nota Quique Sacaría a Valeria Guajardo Nomás se preguntó Pero déjame justificarla Intenta Ayúdame a levantarme Por favor, por favor No, con justificación Ya va a contar No, ya, ya Ya contestó Ya contestó Ingeniero no come Sacaría a Valeria Porque fue la última Es la más nueva Entonces, si nos vamos por antigüedad Pues Valeria Creo que no hay tanta bronca Ok No te hundas más No me ayudé Olvide lo último No suban las redes Porque da igual, la verdad Valeria Valeria ¿Qué?